Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Muy buenas tardes, les desea la alcaldía de Envigado a todos los televidentes Que nos sintonizan a esta hora en Juntos sumamos, por envigado Mi nombre es Susana Grisales y es un placer acompañarlos En esta media hora de información y me encuentro con mi compañera Natalia Sierra Y junto a ella vamos a hablar de un tema muy especial, Nati Que precisamente nos convoca el día de hoy y tú nos vas a contar de qué se trata, bienvenida Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes y a todas las personas que nos sintonizan en este programa Hoy vamos a hablar de cómo avanza la juventud en nuestro territorio Y nos encontramos con un invitado muy especial, Susi, cuéntale a la comunidad de quién se trata Así es Nati, nada más y nada menos que Harold Morales Grisales Él es director, él es líder del programa Envigado Joven Harold, cómo estás, bienvenido Muchas gracias Susana por esta invitación Muchas gracias también a la compañera que está con nosotros Así es Harold, bueno Yo creo que antes de iniciar hay que contextualizar a la ciudadanía A todos aquellos que nos están viendo de qué se trata la dirección de infancia, adolescencia y juventud Para entrar más en materia y que ellos se contextualicen un poquito Para hablar precisamente de un festival que se viene dentro de poco Sí Susana, mira como tú dices Es importante empezar por contextualizar alrededor de lo que implica la dirección de infancia, adolescencia y juventud Esta dirección nace hace más o menos un año Y es una dirección que tiene dos programas El programa de niñez y el programa de juventud ¿Por qué se fusionan? Por una razón El programa de niñez pertenecía a la dirección de inclusión social, de bienestar social Y juventud a la dirección de comunitario y juventud Resulta entonces que comunitario como tal, las juntas de acción comunal Es importante mencionarlo, pasan a planeación Y nosotros quedamos como una dirección solamente de juventud Sin embargo, hay una situación ahí Y es que los jóvenes en Colombia van desde los 14 hasta los 28 años Y la infancia y la adolescencia va hasta los 18 Entonces hay un cruce ahí de edades Entonces por temas de ciclo de vida La secretaría entonces migra a tener una dirección de infancia, adolescencia y juventud Para atender a las dos poblaciones en un mismo espacio Entonces nosotros atendemos la población desde los 6 años hasta los 28 Para no tener que hacer un fragmento de unos programas Que de alguna manera van a tocar a adolescentes y también a jóvenes En dos direcciones diferentes Así es Harold, bueno hablabas de jóvenes y adolescentes Y precisamente es por eso que se crea el programa de Envigado Joven Contextualicemos a ellos, a todos los que nos están viendo ¿De qué se trata este programa? Mira, el programa de juventud del municipio Es un programa pues que viene operando hace muchísimos años Sin embargo, para la actual administración Cuando el doctor Braulio llega a la alcaldía Empezamos a pensarnos en construir una marca de ciudad Y que el programa de juventud tuviese un reconocimiento propio Por esa razón se crea Envigado Joven Como una marca de ciudad que pretende Acompañar los proyectos de vida de los y las jóvenes del territorio Pues eso es lo que se conoce como Envigado Joven Y es lo que hacemos desde acá Ok, ¿Envigado Joven tiene alguna red social Para que los jóvenes empiecen a unir, empiecen a trabajar también en pro del territorio? Sí, en ese contexto Natalia Nosotros cuando empezamos a crear esa marca Y a pensar en que lo que estamos necesitando hoy Es que la juventud nos conozca, nos reconozca Pero también acompañe los procesos Creamos dos redes sociales Estamos en Envigado Joven Oficial A través de Facebook Y estamos también a través de Instagram Tenemos las dos redes sociales Y es nuestra principal plataforma de interacción con los y las jóvenes Harold, bueno, cuando un joven Quiere vincularse quizás A estos procesos que realicemos desde la administración municipal De pronto le surge la idea O la inquietud De bueno, yo qué me puedo encontrar allí En Envigado Joven En este programa Es manejado por quién Qué temas puedo encontrar allí Entonces, contémosles un poquito Bueno, nosotros como sede física Estamos en este momento ubicados en la Secretaría de Bienestar Social ¿Qué queda? ¿Qué queda al frente del colegio, el MUA? ¿Cierto? Donde era antes el CISB Nosotros estamos ubicados en el segundo piso Es muy sencillo porque es muy central Cerquita al parque Cerca al parque Entonces, ahí tenemos la sede física Pero pues claramente también tenemos una interacción permanente por las redes sociales Lo que implica que si un joven no puede desplazarse Por medio de las redes sociales también nos puede ubicar Ahora, cuando tú dices que cómo el joven puede, digamos, conectarse con nosotros Lo primero es decirle a los jóvenes Qué formas de conectarse y muchas, ¿cierto? Porque a veces vemos la administración pública como de pronto algo muy lejano, muy complejo Muy lleno de tramitologías Lo primero es decirles que una de las formas en que los jóvenes se pueden vincular Es a través de las organizaciones juveniles Que esas son directamente desde la misma iniciativa de ellos y de ellas ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno habla de una organización juvenil habla de cualquier parche De un parche, de una tribu urbana, de un grupo de amigos Que se unen alrededor de un tema y a partir de ahí construyen una organización Entonces la primera forma de ellos poder conectarse es entre ellos mismos Haciendo redes Haciendo redes Pero también ya cuando se acercan al programa Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Acompañamos estas organizaciones juveniles Nosotros fortalecemos esas organizaciones juveniles Y acompañamos sobre todo en temas, por ejemplo, de diversidad, de ruralidad Hoy en Vigado, por ejemplo, tiene un índice de desarrollo juvenil Entonces cuando hablamos de un índice de desarrollo juvenil estamos hablando de un documento Que nos permite conocer qué quiere el joven y cómo podemos acercar esas oportunidades Entonces formas de conectarse hay y nosotros como programa estamos abiertos al público 100% Y precisamente a esta población joven que a veces demandan muchas cosas Pero que también a veces no han encontrado dónde Aquí estamos nosotros solamente para asesorarlos, hacerles una guianza Pero claro, bueno, mi inquietud es desde cualquier tipo de aspectos Ustedes les harían el acompañamiento Ejemplo, hay un grupo juvenil de iglesia, un grupo de baile, un grupo, no sé, de manualidades Ustedes, o enfocado de pronto en diversidad Ustedes hacen ese acompañamiento Mira, cuando nosotros hablamos de fortalecimiento, Susana El fortalecimiento implica es la necesidad puntual Entonces nosotros podríamos, que de pronto alguna vez se pensó En generar una propuesta, un tipo de portafolio para cada organización Pero se ve muy complejo porque es que cada organización requiere algo distinto Por ejemplo, una organización requiere una asesoría jurídica Pero otra organización requiere un fortalecimiento en temas de trabajo en equipo Es casi que personalizado Lo que hacemos es ir, identificar esas necesidades puntuales Y a partir de ahí brindamos soluciones Dentro del equipo pues contamos con una capacidad instalada Nosotros en el equipo tenemos profesionales psicosociales Trabajadores sociales, tenemos psicólogos Tenemos una planeadora en desarrollo local También tenemos una administradora Entonces hay un equipo interdisciplinario Sin embargo, cuando desde la capacidad por pleno nos da Pues entonces buscamos en otros profesionales de la secretaría Nosotros tenemos 11 programas en total Y esos jóvenes de la ciudad están caracterizados Esos grupos juveniles, los tenemos caracterizados en el territorio Sí, hoy tenemos Natalia, los jóvenes mapeados, identificados Tenemos bajo la última propuesta del DANE O digamos la proyección a 2021 49.116 jóvenes Que representan el 20.5% de la población total de Envigado Es un porcentaje significativo Así es Harold, bueno yo creo que hay diferentes programas Diferentes actividades que ustedes realizan Precisamente en pro día a día De los jóvenes de esta población Que es gran cantidad en nuestro territorio Así que para ir cerrando este bloque Porque les traemos noticias de todas las actividades Que tenemos en los otros bloques Precisamente contémosles ¿Cuál es la importancia de los jóvenes Para la administración de juntos? Sumamos por Envigado Muy buena pregunta Susana Porque realmente yo pienso que Todos los territorios hacen unas apuestas Y cada administración municipal también, ¿cierto? Para juntos sumamos La juventud se convierte No en ese futuro Como lo hemos hablado en varios espacios En el presente Sino en el presente ¿Qué jóvenes tenemos hoy? Y sobre todo ¿Qué queremos que ellos sean Para las administraciones futuras? Entonces nuestra apuesta Hacia los jóvenes es completa De hecho Ya les estaremos contando Sobre el Festival de la Juventud Una apuesta de ciudad Donde los jóvenes se reconocen Y donde ellos son los que crean Nosotros hemos pasado del escritorio a la calle Entonces con los jóvenes No se construye del escritorio Se construye de que nos sentamos con ellos Y nos pensamos la ciudad Todo lo que hacemos es con ellos Nosotros tenemos un espacio Que se llama Mesa de Concertación Y es un espacio En el que se une Administración y Juventud Y en ese espacio Todo lo que nosotros vamos a decidir Lo hacemos de manera conjunta De manera que ellos se sientan Incluidos en el territorio Yo creo que la primera forma De respeto por el joven Es incluirlo Y no solamente llamarlo Cuando se requiere una convocatoria Sino venga Pensémonos en la ciudad Y luego juntos Nos pensamos a quién Vamos a invitar Como actores de cambio Esa es nuestra gran apuesta Así es Harold Bueno Nati Yo creo que Estamos súper antojadas De las actividades Que se vienen Y por eso Vamos a ver Un pequeño abre bocas En un video De lo que será El Festival de la Juventud 2022 Las juventudes en Envigado Suman desde la acción Expresión Y el ser En nuestro mundo paralelo Viviremos a través De el arte La diversidad Y los nuevos retos La semana de la juventud En Envigado Prepárate Porque tú Tienes el control ¡Gracias! 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 Continuamos en nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado Estamos actualmente Hablando de los jóvenes Del territorio Y nos encontramos Con Lina Vázquez Ángel Ella es la directora De Infancia Adolescencia Y Juventud Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Natalia Buenas tardes Susana Y televidentes Bueno directora Hablábamos Recientemente Que Harold Nos dio Un pequeño abre bocas De lo que será El Festival de la Juventud Y es que ya estamos próximos Muy próximos A empezar este Festival De la Juventud Y bueno Antes de contar detalles De las actividades Vamos a hablar De qué se trata Y cómo se crea Este Festival de la Juventud Cuál fue la necesidad Específica para crearlo Y qué vivirán Los jóvenes De nuestro territorio En esta versión 2022 Bueno Calculamos Que hace 21 años El municipio Envigado Sintonizados Con sus jóvenes Y con las demandas De sus jóvenes Ha realizado El Festival de la Juventud En distintos formatos En distintas épocas Con distintos nombres Con distintos enfoques Y este año Pues no podía ser la excepción ¿Cierto? Entonces Todos esos jóvenes Diversos Del municipio Pues nos sentamos Con ellos Y propusieron Un festival Que se va a centrar En los multiversos ¿Cierto? O sea Como esos Todos esos escenarios Los encuentros posibles Todos esos encuentros posibles Todos esos jóvenes posibles Que convergen En una diversidad Que da Un maravilloso espectro Panorama De muchas juventudes Y de muchas realidades Entonces ahí Por eso Es la necesidad Pues como que sea Como ese espacio Siempre de promoción De todas esas iniciativas De los talentos De los grupos emergentes Y de las realidades De las juventudes Así es Lina La juventud Se va a estar preguntando ¿Cuánto tiempo Vamos a disfrutar De estas actividades? Bueno El festival 2022 Son 13 días De programación Iniciando Bastante Iniciando el 20 21 de septiembre Y culminando El 2 de octubre Ahí tenemos Una diversidad Grandísima De actividades Donde vamos a recorrer Instituciones educativas Y los principales puntos De encuentros De jóvenes Del municipio Bueno Bueno directora ¿Cómo fue ese proceso? Es decir ¿Ustedes durante ¿Cuánto tiempo Planearon Para que viviéramos Tantos días De fiesta En pro de la juventud Este año? Bueno Es el evento central ¿Cierto? De la dirección En cuanto a la población Joven Que ya les contaba Harold Que tenemos entonces Como este Todo ese ciclo de vida Desde la niñez Hasta la juventud Pero este es el evento Central de los dos jóvenes Y desde el principio Del año Desde febrero En reuniones Con el consejo Municipal De juventud La plataforma Municipal De juventud Organizaciones Y jóvenes Diversos Y los Y el Cabinete Juvenil Que contamos En el municipio Con él Pues hicimos Varias reuniones Inclusive en ocho Mesas de concertación Donde los escuchamos Recogimos iniciativas Y luego lo que hacemos Es que unas son comunes Otras son complementarias Y a partir de eso Pues se entrega a la ciudad Una parrilla De programación Muy completa Directora Un paréntesis Si yo como joven Quiero hacer parte De esos jóvenes Que pueden Y quieren aportar Con su opinión Para construir Programación O para construir X o Y Situación específica Que ustedes tengan ¿Cómo puedo hacer? Porque hablabas Del consejo municipal De juventud Del gabinete De varios grupos Focales Entonces ¿Cómo puedo hacer yo? Bueno Hay muchas formas De participar O sea Hay una instancia Hay instancias Municipales De participación Que conforman Un sistema Entre ellos La plataforma Que la plataforma De juventud La conforman Diversas organizaciones Juveniles del municipio Y diversos jóvenes Independientes Entonces Eso es una forma De recolección O todo es el consejo Municipal Que es elegido Cada cuatro años Por elección municipal Pero ahí Nosotros Como programa Envigado joven Siempre estamos atentos A recibir Por los diferentes medios Por redes sociales Por asesorías personalizadas Por atención en oficina Todas esas inquietudes Y todas esas propuestas De los diversos jóvenes Del municipio Es decir Que si alguien Quiere participar Puede buscarlos A ustedes Como Secretaría De Bienestar Social Y Envigado joven Y también Porque no En las redes De la alcaldía De Envigado Que nosotros Los dirigimos También Y los estamos Invitando a todos Para que masivamente Participen En el festival O sea Que invitemos A los vecinos A los amigos A los primos A los familiares A los jóvenes A los que apoyan A la juventud Para que vayamos Con la familia A todo el mundo Pero yo creo Que debemos entrar En materia Contémosle A los jóvenes Que tenemos Para ellos En estos 13 días Bueno entonces En esos 13 días Vamos a contar Con tres actividades En la zona rural Del municipio Entonces vamos a ir Tanto a A la institución educativa Las Palmas Donde vamos a tener Un encuentro No solo con esa Comunidad educativa De esos chicos Que están ahí Ya en la institución Sino con sus familias Y con unos jóvenes Egresados de la institución También vamos a estar En la institución educativa Martín Eduardo Ríos En la vereda Pantanillo Que son como las dos Actividades gruesas En la ruralidad Ya a partir de eso Vamos a tener Una caminata Que se va a recorrer Lo rural Nos vamos a pensarnos El patrimonio Que nosotros tenemos En el municipio Y como esos jóvenes Se van a apropiar De ese patrimonio Lo van a reconocer Y van a ser parte De la divulgación De eso Eso es una caminata Que va a empezar En el Parque San José El día domingo Es abierta Para el que quiera ir Abierta Hay muchas de las programaciones Que requieren Una inscripción previa Para tener un control Del aforo Como de las personas Incluyendo esa caminata Entonces en todas Nuestras redes sociales Van a encontrar los links Para inscribirse Y van a identificar Cuáles eventos También son de entrada Gratuita Que no requieren inscripción Bueno También vamos a tener Una carrera de observación Que se va a hacer En duplas Donde también se van a recorrer Los principales sitios Y atractivos Del municipio En toda su mayo urbana Eso para el domingo Vamos a tener Un encuentro Para el género urbano Centralizado en el parque Que en conjunto Con unos emprendimientos Juveniles Y una oferta institucional Que va a socializar Diferentes propuestas Que tiene cada una De las unidades ejecutoras O dependencias En materia de juventud En apuestas Con esos jóvenes Que van a transitar Ese parque El 24 de septiembre Bueno Y hablabas De jóvenes emprendedores Ustedes los tuvieron en cuenta Y como ha sido el proceso Ustedes abrieron Una convocatoria Y se han ido inscribiendo Si claro Hay un link De inscripción Que también En nuestras redes sociales Tanto de Envigado Jóven Como en la alcaldía La pueden encontrar Ya tenemos un número Significativo De emprendimientos Jóvenes Que se han inscrito Y todavía hay plazo Para hacerlo Hasta el próximo 22 de Septiembre De septiembre Lo pueden hacer Ahí también Pues son emprendimientos En todo En alimentos En accesorios En vestuario En todo el tema De bienestar Animal Artesanías Artesanías Directora Bueno Y mi pregunta es ¿Qué otras actividades Hay en pro Del arte? Música Teatro Baile Vamos a tener Una noche cultural El 30 de septiembre En el parque Linea En el parque Urbano El Dorado Donde vamos a tener Un stand up comedy Y una noche de cine Al parque Para que nos encontremos Allá Una pregunta Todas las actividades Que tenemos Para los jóvenes Son hechas También por ellos mismos O sea Los mismos jóvenes En vigadeños O vienen de otras partes Otros jóvenes De otros lugares Son bienvenidos También de otras partes Ahí se materializan Como todas esas propuestas De todos los jóvenes Que nos encontramos En esas mesas De concertación También van a participar Jóvenes emergentes Del municipio Unos liderazgos jóvenes Unos emprendimientos Culturales También jóvenes Alrededor de eso Y también vamos a tener Por supuesto Como algunas bandas O grupos invitados Que nos moverán También un público Del Valle de Aburrá Y que de pronto Otros municipios Y departamentos Directora La importancia De apostarle Al talento local Bueno yo creo Que los Para los jóvenes Es muy importante Como ese reconocimiento Que le puedan hacer La institucionalidad A sus propios A sus propios talentos Cierto Entonces digamos Que tener un festival De juventud Que pueda tener Varios eventos Donde hay unos escenarios Con todas las condiciones Técnicas Que se les permita Mostrar sus talentos Es muy importante Para ellos Y para nosotros también Porque es una forma De promover Todas esas iniciativas Que hay alrededor De esos talentos juveniles Claro que sí Muy importante Porque pues de Envigado Conocemos a Maluma Y hay muchos más Que vienen en camino Para llegar hasta allá Claro que sí Directora Bueno ¿Cómo encontramos Los detalles De cada actividad? Usted nos hacía Un abrebocas De todo lo que va a haber Sin embargo ¿Cómo encontramos Actividad por actividad? Usted hablaba De alguna programación ¿Dónde está alojado? ¿A qué teléfono? ¿A qué dirección? ¿Se pueden dirigir Para encontrar Todo y cada una De las cosas Que ustedes planearon Para el Festival De la Juventud 2022? Bueno Primero Las redes sociales Del municipio De la alcaldía La red social propia De Envigado Joven Por Instagram Por Facebook Y también Pues nosotros tenemos Dentro En Bienestar Social En la sede Que ya les contábamos Que queda al frente Del colegio El MUA Pues ahí también Pueden encontrar Al personal De la Secretaría Y de la Dirección De Infancia, Adolescencia Y Juventud Dispuestos a socializarle Van a encontrar La programación Detallada por día Y también pues Como si el evento Requiere una inscripción Previa o si es De entrada gratuita Y también pues Les quería contar Que viene también El Megatour De la Mega Va a estar en 11 Instituciones educativas Públicas Del municipio Activando también Como todo ese género Urbano Y todos esos talentos Alrededor de estas instituciones En lo escolar O sea que todos Los estudiantes del municipio Este festival Va a impactar A todos los jóvenes A los jóvenes Que tenemos escolarizados A los jóvenes De las organizaciones Juveniles De las instancias De participación Como la plataforma El CMJ Y a esos jóvenes Que queremos capturar Para nuestros programas Y nuestra oferta Muy bien Entonces Una invitación Para los jóvenes Para que participen Para que se unan Para que juntos Sumemos Claro que sí Noval Todas las juventudes A los y las jóvenes Del municipio Los invitamos Vamos a participar De este festival Y conectarse Con el trabajo Que hace La dirección De infancia Adolescencia Y juventud Y la administración Para trabajar Con ustedes Muchas gracias Directora Y los dejamos Con un video Para que ustedes No se pierdan El festival El festival de la juventud 2022 Llega el festival Más esperado Por los jóvenes De nuestro municipio Se trata De la vigésima Segunda versión Del festival De la juventud Que llega Recargado Con presentaciones Artísticas Culturales Académicas Lúdicas Recreativas Y deportivas Bajo el lema Multiversos A partir del 20 De septiembre Y hasta el 2 De octubre La alcaldía De Envigado A través De la Secretaría De Bienestar Social Te invita A ser parte De la variada Programación Esta Estará orientada Al desarrollo De acciones Que fortalezcan La capacidad Y las habilidades De jóvenes Del municipio De Envigado Así como Incentivar Los procesos Que promuevan El respeto Amor Por la vida Y la sana Convivencia En todos los entornos Desde la Dirección De Infancia Adolescencia Y Juventud Invitamos A todos Y todas Nuestras jóvenes A que participen En nuestra semana En homenaje A las juventudes Una semana Creada por Y para ustedes Donde vamos A vivir Diferentes Universos Paralelos Acción Expresión E identidad Te esperamos Anímate A vivir Esta gran jornada Juvenil Conoce La variada Programación Que tenemos En nuestra página Web www.envigado.gov.co O comunícate Con la Secretaría De Bienestar Social Te invitamos A participar De las actividades Programadas Apoyando el talento Y las habilidades De nuestros jóvenes Envigadeños Te esperamos Juntos Sumamos Por Envigado Y es que en Envigado No solo Los jóvenes De la zona Urbana Sino que también Los de la zona Rural Suman Por el desarrollo De nuestra ciudad Ustedes Que nos hablaban De su importancia Nos van a contar Que actividades Además del Festival De la Juventud Realizan En pro De nuestro desarrollo De hecho Susana Algo importante Es que en este momento También mientras Se está celebrando El Festival De la Juventud Estamos avanzando En la distinción Al mérito juvenil Esta administración El actual gobierno De Juntos Sumamos Creó La distinción Al mérito juvenil Porque en Envigado Se hacían unos premios Antes de Para jóvenes Pero no tenía Digamos ese peso En términos de resolución Ni de acto administrativo Entonces La actual administración Municipal Crea la resolución Por medio de la cual Se crea Valga la redundancia La distinción Al mérito juvenil Y que es esa distinción Es un premio Que se le da A algunos jóvenes Que representan O que son líderes En nueve categorías Ahí tenemos Por ejemplo La categoría De joven rural Tenemos la categoría Social Categoría ambiental Investigación Emprendimiento Entonces Son nueve categorías Que se están premiando En este momento Y que de hecho Se puede postular A esos jóvenes Hasta el próximo 6 de octubre Entonces Estamos justo a tiempo Para poder hacerlo ¿Y cómo pueden encontrar Los jóvenes Pues dónde postularse? Nosotros Como lo hemos mencionado Nuestra principal fuente De comunicación Son las redes sociales Teniendo en cuenta La población A la que llegamos ¿Cierto? Entonces Hoy Toda la información Alrededor del mérito Está cargada En las redes sociales De Envigado Joven Envigado Joven oficial Pero también A través de la página web De la alcaldía De Envigado Tenemos cargada Toda la información Donde se pueden registrar Es muy importante Ahí que Se sepa Que la idea es que No es que yo me autopostule Sino que una organización Una organización Una organización O un grupo significativo Pueda postularme ¿Cierto? Porque para que pueda tener Digamos un peso En términos de lo que representa Esa categoría Pues lo ideal es que alguien Me postule Y no sea yo el que me autopostule ¿Cierto? Pero claramente Si yo soy un joven De una organización Que yo sé que puedo estar En una de esas categorías Yo puedo hablar con mi organización Para que sean ellos Los que me postulen Y pongan mi nombre Y mi hoja de vida Al servicio de este premio Y bueno ¿Y por qué no No se pueden autopostular? A ver La idea O lo que se pretende Cuando nosotros decimos Que los postulen Es porque finalmente ¿Cuál va a ser la validez Del premio que se entrega Cuando yo mismo digo Que yo soy bueno en aquello? ¿Cierto? Y es probable Que hayan muchos jóvenes Que tienen muchas habilidades Y muchas potencialidades Y que puedan mostrarla Pero lo que pretendemos Es que otros Le reconozcan a ese joven ¿Cierto? Eso también es lo que Lo que tratamos de buscar En este espacio Y digamos ¿Alguna organización Dice Ah no Es que ese emprendimiento Me sirve para dos categorías Solo se pueden postular A una A varias Solo en una categoría A la que más resalte A la que más resalte Y aquella en la que tiene su fuerte Porque al ser un liderazgo juvenil Si bien hay multiplicidad De liderazgos Los jóvenes Si se enfocan En unos específicamente Entonces Yo puedo ser lidera En muchas cosas Pero que es realmente Lo que más me mueve Y por qué me gustaría Ser reconocido Es probable Que yo sea un joven rural ¿Cierto? Pero a mi no me interesa Que me postulen Por ser joven rural Sino por ser social Es decir Y también va desde la vocación Que tenga ese liderazgo Bueno ¿Y qué tienen en cuenta ustedes A la hora de elegir al ganador? Porque jóvenes Intachables Hay muchos en el territorio Pero ¿Qué aspectos tienen en cuenta ustedes Además de que se resalten En su categoría Por ejemplo Medioambiental Bueno Yo soy buena Para algo medioambiental Pero se postularon 100 más ¿Ustedes ¿Cómo identifican al ganador? Bueno Ahí el tema Con la identificación del ganador Hay varios requisitos El primero es que sea en vigadeño Se espera que la persona Este viviendo al menos Hace dos años En el municipio Eso es muy importante Porque Si bien los liderazgos Van y vienen Y las juventudes No se pueden enmarcar Dentro de un territorio Como si estuviésemos Poniendo fronteras invisibles Si buscamos Que esos impactos Sean realmente En nuestro territorio Es decir ¿Qué es lo que este joven Le está entregando A su ciudad? ¿Cierto? Es lo primero que ser en vigadeño Tener entre 14 y 28 años Tener un trabajo Que realmente sea demostrable No es solamente yo decir Es que yo trabajo Por el medioambiente ¿Pero qué hago? No, no mucho ¿Qué hago? Con evidencia Con evidencia de lo que yo hago Y que muestre ese liderazgo Por eso es que decimos Que no autopostularse Sino que sean otros Los que reconozcan ese tema A partir de ahí Ya viene la hoja de vida Y luego Nosotros llamamos A un comité interdisciplinario La idea es que Quienes evalúan esas hojas de vida O quienes determinan Quien es el ganador Un equipo interdisciplinario De funcionarios De diferentes unidades ejecutoras Es decir De diferentes dependencias Entonces los llamamos Que son los expertos en el tema Por ejemplo aquí ¿Quién nos daría la asesoría? En ese caso el medioambiente La secretaría encargada del tema Porque son los expertos Y ya ellos Por medio de Digamos De su análisis técnico Determinan Pues quien puede ganarse Ese reconocimiento Mejor dicho Mucha tela Por cortar En esta dependencia De bienestar social Y es que Hay otros programas También y otras actividades Que ustedes en el día a día Realizan por los jóvenes Directora ¿Qué otra actividad Realizan? Bueno nosotros A lo largo del año Hacemos unas actividades Para reconocer La diversidad De las juventudes Eventos que son De como de más bajo formato Y que nos desplazamos A diferentes lugares Del municipio Pero ahí estaremos Lo mismo también O sea no desconocer Nunca también Esa diversidad Que hay en la ruralidad Y también pues Nos movilizamos En torno pues Como a las veredas Del municipio Y a las dinámicas Organizativas juveniles Que encontramos allí ¿Cómo es ese trabajo En la ruralidad? Bueno en la ruralidad Primero pues Hay que buscar Como esas instituciones Esas casas O esos colectivos Que concentran A esa población joven ¿Cierto? Porque la ruralidad También puede ser dispersa Entonces son alrededor De esas instituciones Las que siempre tenemos Como esos jóvenes Focalizados Las instituciones educativas Las fundaciones Las sedes O las juntas De acción comunal Entonces ahí es donde Identificamos a los jóvenes Y empezamos a hacer actividades Que dinamizamos con ellos Yo creo que muchas veces Es más fácil Llegar a los jóvenes A través de la escolaridad Que del parche En la calle Como decía Acá nuestro líder Harold Que es más fácil Llegar a ellos A los jóvenes escolarizados No es que sea más fácil O sea Es una población cautiva Muy interesante Sobre todo Porque en la escolaridad Encontramos A los adolescentes Y a los jóvenes ¿Cierto? Entonces es como Cautivar ese público Que va a estar muchos años Con nosotros Hasta los 28 Que los acompañamos Dentro del programa Envigado Joven ¿Cierto? Ya los otros ¿Cierto? Por estar digamos Un poco más Enfocados En otros proyectos En proyectos De emprendimientos O proyectos laborales O en educativos Inclusive por fuera Del municipio Pues ya Ya no es tan común Encontrarlos Pues como Si el 100% Del tiempo Que están los jóvenes De las instituciones Educativas ¿Y cómo es ese Acompañamiento A los jóvenes Emprendedores? Aparte de que Hagan bazares En el parque O sea Termina el bazar Y siguen En un acompañamiento Constante De pronto Pues ustedes Ahí como Acompañándolos Paso a paso Bueno Con los jóvenes Emprendedores Tenemos una gran tarea Y es Acompañarlos A que todo su proceso De inserción De regularización Y el cumplimiento De los requisitos Se haga Y tengan una inserción Adecuada En la oferta Institucional ¿Cierto? O sea que nosotros Los acompañemos Y les enseñemos A cómo se hacen Como los cursos Donde se toman Los diferentes cursos De manipulación De alimentos Donde se pueden hacer Diferentes exámenes Cómo cumplir Los protocolos Entonces ahí Tenemos Estamos conectados Con salud Nos conectamos Con las diferentes Dependencias Y desarrollo económico A su vez Tiene una muy buena Base de datos De emprendedores De todas las edades Que los tienen Identificados Y de acuerdo A la necesidad Del evento Pues ya hay unos filtros O sea unos filtros O por tipo de producto O por tipo de servicio O por grupo etario Entonces Es como ese puente Que nosotros Hacemos de ese reconocimiento Y lo entregamos A esas unidades ejecutoras Que tienen como sumisionalidad Ese tipo de trabajo Mejor dicho Se piensa en todo De hecho Iba a agregar ahí A lo que estaba diciendo Lina Y es que nosotros Tenemos una política Pública de juventud Que es el Acuerdo 024-2015 Y esa política Tiene 15 líneas estratégicas Una de ellas Tiene que ver Con el emprendimiento juvenil Entonces Lo que Lina nos dice Es muy importante Porque es el reto Que tenemos como dirección Pero también Tenemos una articulación Con la Secretaría De Desarrollo Económico Para que esos Acompañamientos Que se hacen a emprendedores En el territorio También llegan a los jóvenes Entonces Hoy Desarrollo Económico Está llegando A esa población joven Los acompañan En términos De su plan de negocio De su estructura de venta Y los capacitan De acuerdo a las necesidades puntuales Entonces Ahí ya tenemos El rastreo de ese proceso Porque como les digo En términos de la política pública Nos pega perfectamente En una de las líneas Pero Como es política pública No es solamente la dirección Es toda la administración Alrededor de la juventud Envigadina Eso lo hacemos A través de la Terrasalización De la política pública Donde a través De unas reuniones Periódicas Que hacemos Con las diferentes Unidades ejecutoras Movilizamos Y articulamos Acciones Mancomunadas Al cumplimiento De la política Y que lleguen Que tengan un mayor impacto Para la población Joven del municipio Listo Muchísimas gracias Y yo creo Que ya para ir cerrando Este programa Tan nutrido Y tan importante Especialmente Para los jóvenes Del territorio Vamos a cerrar Con una breve Invitación Para que no se pierdan Especialmente El festival De la juventud 2022 Bueno Los invitamos Los esperamos Y Encontrarnos En esos eventos Que vamos a tener En los diversos sitios Del municipio En las diferentes Instituciones educativas Con una participación Masiva De todas esas Juventudes Pujantes Envigadeñas Y bueno Agregarle también Alina Que finalmente Todo lo que hacemos Desde la administración Municipal Es para esas poblaciones En este caso Hablamos del festival De la juventud Pensado por los jóvenes Y para los jóvenes Anímense Lleguen Inviten a otros Entreguen esa publicación A mucha gente De manera que los espacios Se nos llenen Yo creo que lo más importante Hoy Es que la ciudadanía Conozca la programación Y que asista Y yo quisiera Terminar también ahí Con el eslogan De Envigado Joven Que es Crea Aprende Y Vive Esa es la invitación Que le hacemos A los jóvenes Nati ¿Nos recuerdas Por fin Las redes De la alcaldía De Envigado Para quienes De pronto Tienen la inquietud De ver Esa maravillosa Programación Puedan acudir A algún espacio Y chismosear Ahí Todos los detalles Claro que si Susi En Twitter Estamos como Alcaldía Env Hasta la V Pequeña En Facebook Alcaldía De Envigado Y en Instagram Alcaldía De Envigado Y no olvidemos Que tenemos Una página Muy nutrida www.envigado.gov.co Muchísimas gracias A ustedes Por participar Del programa Nos vemos En una próxima Oportunidad Esperamos acá Tenerlos de nuevo Y a ustedes No se despeguen Porque la próxima semana Tendremos mucha más Información De todo lo que acontece En la ciudad señorial Muchas gracias Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Es que juntos Avanzamos